Bueno, acá le presenté, pero... Hola, chicos, hola, ya llegaron, eh, ya llegaron. Hola, Babi. Quiero aventar fantasmas, los chicos tienen contacto por dos años en esta radio. Eh, no, no, la verdad que no, hoy es nuestro último programa. Gracias, bueno, estaba hablando con mi amigo Marcelo, que además me trajo un jean. Mucho gusto. Tan mal me ve la gente, me está en pinta. Tan mal vestido, últimamente. Muy bien, muy bien, tan poco desteñida, pero tan muy bien vestido. Sí, contame, no, una historia apasionante, la verdad una argentina, que se hace sheriff en Texas, de... ¿Vivís en Texas? Sí, no, boludo, es por la Pidman. La escriben para Turucito y dicen, yo quiero ser... ¿Por qué la mala vibra en el pasado? Tenés mala onda, tenés mala onda. Estoy conociéndolo, estás muy agresivo. Pero le pregunté, ¿vivís en Texas? ¿Es sheriff en Texas? Bueno, pero mostrame la estrellita de vuelta. Parece el contra. Es muy linda la estrellita, ¿no tenés otra? No, 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 esta es mía. Ay, esta es mía. Ganátela, son 40 años de profesión. Esta te la vas a poner hoy a la noche. Qué buena que está. Esa que tenés es trucha. Esa es genial, todo el mundo quiere esa estrellita. Tenés que hacer un muñequito baby con esa estrellita. Qué linda. Y salí a vender el merchandising de Chocopar. La vendo por el arroba ángeles de Chocopar. Me encanta, me encanta. Es preciosa. Sí, está bueno, sí, está bueno. Tengo miedo, mirá vos, a donde llegamos en la Argentina. ¿Por qué? Porque estaba pensando... Te la van a chorear. Estaba pensando... A ver el guasora y te la van a chorear. No, no, es que cuando salís del canal, así como te bicherean al aire el reloj, por ahí ven la estrellita, eh, dame la estrellita que tenías recién. Eh, loco. Eh, loco. Yo te acompaño. Sí. No, no, no. No, no, no. Allá no jodés, en Texas. No, me imagino, es un estado... Pero me estaba contando cosas interesantes, como por ejemplo, él es el... Me mostraba como algo normal, dice, esta es mi casa en el lago, esta es mi lancha para pescar, esta es mi lancha deportiva, y la es mi... Otra vida, ¿no? Y me escribió Bolea. Contale quién es Bolea, capaz no sabe. Que está tratando de ponerse el diente. No sea más. Bolea, son tres hermanos policías, hijos de un policía. O sea, también, una dinamita de policía. Son mellinotrichis o no sé qué son. No, son mellizos y otros por separado. Ah, ok. El padre no cansado de ver a los Bolea, tuvo otro, porque hay que ser... Escúchame, hay que ser muy cojudo para después de tener dos Bolea, querer tener otro más. Son los custodios de Juan Cruz. Exactamente, así estamos. Sí. Bueno, pero excelente gente, excelente gente. Sí, muy buen tipo. Pero mal pago como toda la policía en la Argentina. Obvio, eso es verdad. ¿Entendés? Sí, obvio. Mal pago, mal preparado, no él. El problema no es que la paga, el trato. El trato de la sociedad y de la justicia. Bueno, Bolea tuvo suerte como la chica que está en América. Sí, que es divina, que está siempre ahí. Es una maravilla. Es más buena. Viene todos los días y me dice, va bien. La anteojo. Sí. ¿Cómo se llama la chica? La grandota. Sí, la es divina, divina. No me acuerdo nada. Bolea, ¿cómo se llama? Yo me había pasado muy divina. Pero, ¿sabés qué pasa? Que todos los días me dice, Babi, ¿por qué no podés que me cambie? Hace 15 años que estoy acá. Y yo me hago el boludo, porque es bárbara. Entonces, sí, después le pedimos el pase. No, que se quede ahí. No, quedate acá. Vos sabés que esa chica pone el pecho. No, no, no. Es terrible. Es brava, ¿eh? Muy buena policía. Viste que hay algunos motochorros ahí por la zona. Sol se llama, ¿no? Sol. Es que no recuerdo, pero es divina, es divina. ¿Ves? Por ejemplo, Bolea tiene estas cosas. Ahora que está escuchando y no romper las bolas. No te ha escuchado. Se han bancado a este borracho que detuvieron ayer. Se lo han bancado bastante, ¿eh? Al Choborra. Perdón. ¿La Constitución? No, no. ¿Cómo le contamos la historia de Guasora? No, no. La conozco normalmente. Ah, ¿lo conocés a Guasora? Yo vivo una vida muy aburrida. Y lo escucho a ustedes. ¿Lo conocés a Guasora? No, se escucha a Jaxa. Sabe toda nuestra vida. Ah, ok, ok, ok. Lo veo en el teléfono. Bueno, entonces, ¿sabés quién es Guasora? El que lo perseguía él, a Feynman. ¿A vos no te persigió nunca? Una vez. No, dos. Vino una vez acá y otra vez a la radio, a la red. Igual te digo... Vino un 31 de diciembre. Yo estaba con Romeo, un cargoso. Yo estaba con Romeo acá, porque era el último día del año. Me botó un carajo. Me estaba despidiendo de la red, porque venía acá. Y vino, viale, viale, eh, eh, eh. Me tiraba, viste que te tira el micrófono. Lo que no hay que olvidarse, que este delincuente era el vocero de Cristina. Era el periodista a la calle de ellos. Ni tanto, ¿no? No, no, vocero no. Digo, periodista, insultador. Matón. Matón de ella. Matón. Matón de ella. Y ayer estaba alto pedo. Perdón, estaba medio chupado. Pedo y otras mercaderías. Ese muchacho está enfermo mal de la cabeza. Sí, sí. Y nadie lo quiere reconocer. Pero está escribiendo. ¿Sabés a qué me hace acordar ese chico Guazona? Pobre pedido. A Taxi Driver. A Taxi Driver. Claro. Viste, son esos chifrados que cuando se sienten desprotegidos, que nadie los banca, se convierten en locos o justicieros. Sí, sí, sí. Así que hay que... Está preso, está detenido, ¿no? Sí, está detenido. Hoy voy a hacer lo posible para que salga. Claro. No, igual iba a ir preso por violencia de gente. Por una o por otra iba a caer. A mí me da pena, la verdad. Sí, a mí también me da pena. Es un pobre pibe. Un pobre pibe. Lo que más pena me da a mí es que el sistema no va a generar una ayuda para esas personas que tienen un problema psiquiátrico. Eso es lo penoso. ¿Por Alberto decís? No, por Mazón. Ah, por Mazón. O por Majul. O por Majul. Hay que ver. No, ese no tiene solución. Me cae muy bien. Me cae muy bien. Ya solucionamos. En inglés, ¿cómo sería? ¿Majul no tiene cura? Ah, Majul... Let me see. Let me see. Let me see. Está... Well, Majul doesn't have a cure. There is no cure for Majul. No hay cura para Majul. Es un gran separador. No, no. Pasáselo y decíle. Mirá lo que opinó un senador norteamericano. Te lo hago mejor. Biden. Vamos a grabar. I want to tell the people from Argentina that Mr. Majul that have a very, very strong psychiatrist problem. And apparently nobody have found the cure for him. And we are very worried here at the White House. Tremendo. Están muy preocupados. Para mí es mucho más que lo que dijo el senador. Hoy voces arranca así. Es el testimonio del año. Están muy preocupados con la salud mental de Majul en la Casa Blanca. No, tremendo. Arrancás con él. Sí. No podemos hacer más Feynman. Ni lo Biden ni eso. Bueno, no. Por lo menos esto es Majul para encarar una otra vida. ¿No puede decir que hay una alerta amarilla, algo de Interpol para Feynman? Algo que lo están buscando a Feynman. Feynman tenía un trauma que era enano, pero ya lo solucionó. No, no se llama. Se puso plataforma. Orange. Orange. Alerta naranja. Alerta naranja. Verde, amarilla, nada. Sí. Estamos about to call out the people here because apparently we got an orange alert about Mr. Majul. He's creating a lot of problems for the society and the people of Argentina. So we want to find a solution for him right away. No, tremendo. Hoy, por favor. Te digo, ayer produjeron lo del túnel del tiempo. Alerta. ¿El túnel del tiempo? Espera. Alerta. Hay alerta naranja para Majul. Para Interpol. Hoy el programa empieza con último momento, la cara de Biden y está abajo. Un buscado. Un buscado. Aparte, ¿te imaginas a Majul en migraciones y le salta la alerta? No te tengo miedo. Mr. Majul. Vos sabés que Majul es tan petiso que en migraciones creen que es una nutria y no es el copo porque no siga la foto. Me debe ser tan hijo. ¿Vos te acordás? Tampoco morinero. Tampoco. Claro, una cosa es de... Ustedes no sean hijos de puta. Porque ustedes tiran abajo del tren a Fahey, man, a mí, a todos y son malos. Escuchame. Bueno, yo me voy con mi amigo. Sí, yo la veo. Me voy con tu amigo, así. Nos protege. El negro oro salió de Uruguay ya. Viene nadando por el río de la pierna. Me hace una moto de agua. Perrito, ¿viste? Bueno, chicos, sigan el programa. Chau, gracias por todo. Chau, chau. Chau.